El día a día para el cubano cada vez es más difícil de superar. Hay quien no encuentra solución a sus problemas y no ve la luz al final del túnel. Siempre hemos sido de buscar mejoras en otros países. Emigrar siempre fue una opción para el cubano. Pero la situación en Cuba cada día es tan difícil que no hay un solo ser en la isla que no tenga esa idea. En los últimos meses unas 180.000 personas han emigrado. Un número muy superior al de años anteriores. Y no es de sorprender, claro todos. Jóvenes que buscan un futuro mejor en el país de los sueños, haciendo que solo queden en Cuba los más desamparados, los que no les quedan fuerzas para seguir luchando por su futuro mejor, en lo que poco a poco convierte a Cuba en uno de los países más envejecidos del mundo. Un dato alarmante, la migración en Latinoamérica es algo muy común y hay otros países como Venezuela que tienen números mayores a los de Cuba. Pero la situación que vive Cuba en los últimos años a nada se compara con la situación de Venezuela. La situación económica en Cuba es especialmente crítica. La escasez de alimentos y productos básicos es una realidad cotidiana para la mayoría de los cubanos. Las largas filas en los mercados y la incertidumbre sobre la disponibilidad de productos básicos son parte de la rutina diaria. Además, los altos precios y los bajos salarios hacen que sea cada vez más difícil llegar a fin de mes. Esta combinación de escasez y dificultades económicas ha llevado a muchas familias a adoptar estrategias de supervivencia extremas, enfrentándose a situaciones impensables para poder cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, la falta de combustible también agrava la situación en Cuba. Las constantes interrupciones en el suministro de combustible dificultan el transporte y la movilidad de las personas, afectando a sectores clave como la agricultura y el transporte público. Esta situación no solo dificulta la vida diaria de los cubanos, sino que también tiene un impacto negativo en la economía del país, afectando la producción y el comercio. La vida en Cuba es un constante desafío marcado por la escasez, la precariedad económica y la incertidumbre. La migración se ha convertido en una opción desesperada para muchos cubanos que buscan una vida mejor fuera de su país. Sin embargo, la situación en Cuba también requiere atención y acción urgente por parte de las autoridades para abordar las causas subyacentes de la crisis y mejorar las condiciones de vida de la población. Los altos precios de los productos básicos son una de las principales preocupaciones para los cubanos. La escasez de alimentos y otros bienes de consumo ha generado una fuerte especulación en el mercado, lo que ha llevado a un aumento desproporcionado de los precios. Esta situación afecta especialmente a las familias de bajos ingresos, que ven como su poder adquisitivo se ve seriamente mermado. Los altos precios no solo dificultan el acceso a los productos básicos, sino que también contribuyen a la exacerbación de la desigualdad económica en el país, ya que aquellos con mayores recursos pueden acceder a bienes escasos a precios exorbitantes, mientras que otros luchan por sobrevivir con lo poco que tienen. Los bajos salarios son otra de las realidades que enfrentan los cubanos en su vida diaria. A pesar de las largas jornadas laborales y el arduo trabajo, muchos trabajadores apenas pueden llegar a fin de mes con sus sueldos. La brecha entre los ingresos y el costo de la vida es cada vez mayor, lo que dificulta aún más la situación económica de la población. Esta precariedad salarial no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, sino que también desincentiva la productividad y el desarrollo económico del país en su conjunto. La mala administración del gobierno cubano es un factor que agrava la situación económica y social del país. La falta de transparencia, la corrupción y la falta de eficiencia en la gestión de los recursos públicos son problemas recurrentes que minan la confianza de la población en las instituciones gubernamentales. La falta de políticas efectivas para abordar los desafíos económicos y sociales, así como la represión política y la falta de libertades individuales, contribuyen a un clima de descontento y desconfianza entre los ciudadanos. Los jóvenes cubanos enfrentan numerosas limitaciones en su búsqueda de un futuro mejor en el país. La falta de oportunidades laborales y educativas, así como las restricciones políticas y sociales, dificultan su desarrollo personal y profesional. Muchos jóvenes se ven obligados a abandonar sus estudios o a trabajar en empleos precarios que no les garantizan un futuro prometedor. La falta de perspectivas de mejora y la sensación de estancamiento son factores que impulsan a muchos jóvenes a considerar la posibilidad de emigrar en busca de nuevas oportunidades en el extranjero. Entonces, ¿por qué es necesario emigrar para mejorar nuestra calidad de vida? ¿Por qué tantos cubanos se ven obligados a dejar su tierra natal en busca de un futuro mejor? La respuesta es compleja y dolorosa. No queremos irnos de Cuba para ser felices, pero la realidad es que las condiciones aquí hacen que sea difícil encontrar la felicidad y prosperar. La falta de oportunidades, los altos precios, los bajos salarios y la mala administración del gobierno nos empujan hacia la salida. Queremos construir nuestras vidas aquí, en nuestra patria, pero las circunstancias nos obligan a mirar hacia afuera en busca de esperanza y oportunidades. Emigrar se convierte en una necesidad para muchos de nosotros, no porque queramos abandonar nuestras raíces, sino porque anhelamos un futuro donde podamos vivir con dignidad y alcanzar nuestro máximo potencial. Es hora de que las autoridades reconozcan estas realidades y trabajen para crear un entorno propicio para que los cubanos puedan construir un futuro próspero aquí mismo, en nuestro querido país.